si uno se queda triste y que voy a hacer ahora yo no puedo hacer nada a no ser esperar colombiano yo no tengo la culpa de todo eso yo no tengo la culpa te prometo que yo no tengo la culpa yo te juro yo no tengo la culpa era lo que yo decía al colombiano más después de ver la escena de él conversando con los tipos que me asaltaron yo solo llegué a una conclusión porque aquellos tipos me agasaron a mí porque no agasaron a otro boliviano porque justamente yo porque yo solo hay una explicación porque ese tipo sabían que yo estaba con dinero sabía que yo tenía ese dinero como sabía de cómo se enteraron yo te explico de cómo sólo puede ser que el colombiano les haya contratado a ellos para hacerme ese problema sólo puede ser que el colombiano les ha contratado a ellos para que cometan ese delito contra mí sabes sólo puede haber sido el colombiano quien ha hecho eso quien más él les ha contratado les dio una parte del dinero y cuando yo aparecía allí ellos estaban haciendo le hemos sacado su plata a ese sonso a ese inútil a ese buzo nos vamos partir el dinero aquí mira 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 colombiano maldito colombiano desgraciado es 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 lo que esos hombres me han hecho no yo salía de la feria yo salí decepcionado sabes me salí triste de allí sin palabras que te puedo decir sin palabras mismo frustrado y decepcionado porque como me hacen eso sabes y a quien voy a denunciar a la policía no la policía está envolvida con eso y bueno pues yo quise hacer venganza con las propias manos y yo haga sea un cuchillo si sabes esos cuchillos pequeños yo haga sea un cuchillo yo vi que ellos estaban allí el colombiano estaba sentado y yo he dicho esta es mi hora lo voy a matar lo voy a matar lo voy a matar ese colombiano para que ya no haga eso con los bolivianos porque ellos hacen eso con los bolivianos malditos colombianos malditos malditos desgraciados quisiera que todos ellos se muera yo alce un cuchillo y yo dije de esta vez yo lo mato a él yo lo mato Hagas el cuchillo Fui en dirección de ellos Donde los vi la última vez Ellos estaban tomando cerveza de nuevo Cociéndose de otro boliviano que habían gastado plata Le hemos gastado el otro boliviano Sí, sí, le hemos quitado su mercadoría Y nos sigue debiendo el sonso Está bien fácil hoy engañar a los bolivianos Bien facilito siempre hoy Los bolivianos facilito engañamos hoy Y yo me entro al bañero y ellos no me ven Yo estaba con miedo Yo tenía mucho miedo Entonces agasé aquella faca Y en cuanto me acercaba de él Yo le ataco al colombiano Desgraciado Maldito Yo te odio Desgraciado Vos me has hecho la jugada Vos me estás robando dinero Maldito Agasé aquel cutillo Y le acerto en su espalda de él una vez Desgraciado En ese mismo instante Dos hombres que estaban sentados a él Al lado de él se levanta Armados Fica quieto Bolivia Aquí a policia Fica no chão Solta a faca Solta a faca Agora Solta devagar Solta a faca Bolivia Solta Ellos me has robado dinero Ustedes son policías Ustedes están con él Ellos me has robado dinero Shhh Calhate Calhate Y soltá la faca ahorita Mas ellos Ustedes no van a decir nada Ellos me has robado Ustedes no van a decir Shhh Calhate Bolivia Cala a boca Cala a boca Malditos agiotas Malditos agiotas Desgraciados Ellos me prendieron Y me llevaron a la cárcel Me quedé preso un día Y después me soltaron Y en ese un día Que fui suelto Él estaba ahí Yo no lo había acertado Profundamente Fue un corte Bien superficial Mas él estaba ahí ¿Quién? Él El colombiano ¡Ja! Así que querías matarme Desgraciado ¿Y piensas que yo soy fácil De morir? Mira Yo entendí lo que quisiste hacer ¿Mmm? Yo entendí Bueno Yo sé dónde está tu esposa Sabemos que ella está en La Paz No te metas con mi esposa Ah, no te preocupes Yo no voy a ser el que se va a meter con ella Pero mis compañeros sí ¿De qué estás hablando? Tú has pedido eso, Bolivia ¿Ok? Tú has pedido eso Aquel tipo se salió de la casa O Del hospital Después de haberme encarado De aquella manera Y yo quedé muy Horrorizado ¿Sabes? No sé ¿Sabes? ¿Cómo un tipo me puede hacer eso? ¡Qué desgraciado! Y la verdad es que Sí Yo de alguna manera Estaba pagando muy caro Por eso Y fue de esa manera Que Fue de esa forma Y los recibo una llamada De Bolivia Amor ¿Cómo estás cariño? ¿Está todo bien? No amor Estoy preocupada ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabes Este... Por favor No te enojes conmigo ¿Qué ha pasado cariño? ¿Sabes qué ha pasado? No, no sé Lo que ha pasado amor Dime Nuestro hijo ¿Qué tiene nuestro hijo? Él estaba yendo al colegio Y... Y no volvió más No amor Yo creo que Él ya va a llegar O sea ¿Es temprano todavía o no? No No, no, no Ya es tres días Que él desapareció ¿Tres días? ¿Y por qué no me has dicho nada? No quería preocuparte Pero están diciendo Que le han secuestrado A nuestro hijo ¿Cómo así le han secuestrado? Y ocorcido en el colombiano Tú tienes que ver algo con esto ¿De qué estás hablando Bolivia? De mi hijo Dime ¿Tú estás con mi hijo? Bolivia Para Para Bolivia Yo no sé De lo que me estás hablando ¿Ah? Tú estás con mi hijo ¿Verdad? Tú estás con él ¿No ve? Yo te voy a pagar Toda la deuda Dame un mes más Pero devolverme a mi hijo Para con eso Ya basta Me debes cuarenta mil reales Y piensas que es simplemente así Yo no te debo todo decir Ah, más con los intereses papito Ha llegado a cuarenta mil reales ¿Ok? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Has visto que Algunos de ellos están conmigo ¿Verdad? Mira ¿Quieres que te dé un toque? Te voy a dar Paga tu deuda Sácate préstamo del banco No sé qué vas a hacer ¿Ya? Pero haz lo que tengas que hacer De una vez Porque Yo no sé Si tu hijo va a sobrevivir Yo no sé Por ahí nomás No sobrevive No queremos que la pobre guagua muera ¿No? Ja, 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 ja Desgraciado Yo he ido a los bancos Parientes Amigos Pero yo debía dinero a tanta gente Yo debía plata a tanta gente Que ninguna plata del mundo Me ayudaría a pagar Cuarenta mil reales ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Yo no sé qué voy a hacer Yo tenía un amigo Y ahí Él era de la favela De una villa Y yo le digo a él Que estoy en un problema serio Y él me dice Ah, cara Yo te puedo ayudar Te puedo pagar ahí Ayudar a conseguir Por lo menos Unos veinte mil reales ¿Veinte mil? ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, entonces, cara Hay una manera Ahí de conseguir ese dinero Si quieres ¿Qué manera? ¿Más será que vas a tener Coraje de hacer eso? Mi hijo está secuestrado Por ese agiota Yo no puedo permitir Que esas cosas sigan como están Dime, por favor ¿Qué puedo hacer? Para poder Salvar a mi hijo Mira Hay una jugada ahí ¿Qué Podíamos hacer? Yo no sé si vas a ser hombre Para eso Por mi hijo Yo soy capaz De cualquier cosa Bueno Tenemos que hacer Un asalto ¿Qué? Ajá Jajaja Tenemos que hacer Un asalto ¿Ah? Y en ese asalto Ah ¿Qué te puedo decir? Vamos a asaltar La casa De un anciano Es un hombre Aposentado Tiene mucho dinero Un cofre lleno De plata Su empleada Es mi enamorada Entonces Saqué la información De ella Vos eres mi amigo Y tú estás necesitando Necesitamos de gente Que participe Y Te podemos dar Veinte mil reales Si quieres O tal vez Hasta mucho más Dependiendo De cuánto de plata Haya Asaltar Yo no quiero Asaltar A nadie ¿No quieres Pagar tu deuda O qué? ¿Te estás Haciendo la burla De mí O qué? Tú me dices Que quieres pagar La deuda Y ahora estás Con miedo ¿Qué te pasa? Es que yo Tengo miedo Pues O sea Tienes miedo ¿De qué? Es que yo Este No sé Vamos En mi situación Con mi hijo Que estaba Como estaba ¿Qué haría usted? ¿Llamar a la policía? La policía Yo no sabía En cuál policía Confiar La corrupción Estaba En todo lugar Yo no sé Es que Es que yo Tengo miedo No tengas miedo No tengas miedo Va a dar Todo cierto Llega El día Del asalto Ellos Me llevan A un lugar Que no era Bien Un condominio Mas Era un lugar Así Que daba Para ver Que las casas Eran bonitas ¿Sabes? Él Me lleva Ahí Vamos a saltar El muro Ven Subí Subí Dame la mano Subí 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 ¿Ya han apagado Las cámaras? Sí jefe Ya hemos apagado Ven No tengas miedo Si pasa algo Dispara Sin matar Sin matar A niños A lo que entendemos El viejo Está solo Mas Siempre hay un imprevisto Fue ahí Entramos en la casa Entramos en la casa Has escuchado Un capítulo más De la historia El colombiano Mañana Más capítulos De esta historia No te olvides De dar un mega Compartillazo Un mega Me gusta Y suscribirte En el canal Activa las notificaciones Y venga con nosotros Muy buenas noches Y que Dios Te bendiga Más capítulos Más capítulos